Creo que hoy en día todos los equipos son difíciles. Obviamente Chile lo que sí tiene es mucho más físico, pero creo que hicimos un gran partido y este quien esté enfrente le íbamos a ganar. Seguí en Holanda ahora. Seguí en Holanda, un partido muy lindo para jugar. Por siete goles la verdad que nos da un montón de confianza, así que yo estoy muy contenta, bueno, me verán con todos mis sobrinos y todo. Así que disfrutando mucho este momento. Creo que estamos muy bien, con el partido de hoy agarramos mucha confianza, jugamos muy bien en equipo, defendimos bien y creo que eso es clave, así que con todo para el sábado. Hago lo mejor que puedo y si es corner, corner, si es gol, gol, pero creo que es siempre lo mejor para el equipo. Creo que estamos muy bien, estamos muy concentradas, con muchas ganas. Queremos darle una alegría a Luz y que se despide de la mejor manera, así que en cada partido damos todo para ganar hoy.